Volvió a subir la gasolina luego de que el mentiroso de Peña dijo que ya no iba a haber más gasolinazos. Estaban esperando nada más que pasaran las elecciones. Vuelven a engañar a la gente. En lo que va del gobierno de Peña, la gasolina ha aumentado el 26% de 10.80 el litro a 13.40. Mientras el salario mínimo no ha aumentado en este periodo ni el 10%. Es decir, la gasolina ha aumentado al doble, un poco más del doble de lo que ha aumentado el salario mínimo. Y desde luego más del doble de lo que se ha registrado de inflación. En Estados Unidos la gasolina es más barata que en nuestro país. Y otra burla más es que Peña distribuye la gasolina en Estados Unidos. La vende a 9 pesos el litro. De aquí a 13.40. Ya basta de tanto engaño. Hay que hacer a un lado a esta mafia de poder. De manera pacífica. Pero hacerlos a un lado. Que han hecho mucho daño al país. Encima de todo hasta se burlan. En el pueblo de México. El cambio es necesario. Urge. Es justo y necesario que haya un verdadero cambio en México.